La Liga Vallecaucana de Karate tendrá este fin de semana el chequeo departamental que le permitirá a los deportistas fogearse y clasificarse a las selecciones de todas las categorías. Este fin de semana se va a celebrar el departamental en las categorías Escuela de Formación, Preinfantil, Infantil, Juvenil, Sub-21 y Mayores. Sergio Vitrago, sensei de la Liga Vallecaucana de Karate, dice que este chequeo es muy importante porque permitirá proyectar a los deportistas que representarán al Valle en los próximos eventos nacionales. Este campeonato es muy importante porque de aquí se saca la selección Valle que va para los nacionales o para los campeonatos internacionales. Este es clasificatorio al nacional. Este maestro de karate asegura que es importante trabajar en la calidad de vida de los deportistas para que estos no sigan emigrando a otras ligas. La proyección que tiene el Valle del Cauca es, como hay deportistas que están representando al Valle en otros departamentos, ¿cierto? Que le están dando gloria a otros departamentos, pues traer esas medallas de oro, traerlas otra vez al Valle porque son de acá del Valle. El chequeo departamental de karate se realizará este sábado 20 y domingo 21 de febrero en las instalaciones de la Liga Vallecaucana de esta disciplina. ¡Gracias! ¡Gracias!